Gracias por continuar con Noticiero Hechos, ayer le presentamos las alarmantes estadísticas de accidentes de motociclistas, historias que tienen una realidad desconocida por muchos. Hoy le hablaremos del costo económico de las atenciones médicas requeridas. Nuestro compañero Julio Guevara nos presenta el siguiente informe. Nuestros presupuestos se nos van en cuestiones de curar. Porque esto es caro, la curación es cara. La mayoría de motociclistas son personas aseguradas según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Razón suficiente para mostrar alarma ante el incremento de accidentes en ese sector. Percances viales que han puesto a prueba al IS. Hemos tenido que tomar medidas extremas ya para cambiar las modalidades de los turnos para tener mayor cantidad, mayor presencia de ortopedas asignados para poder atender esta cantidad de pacientes. Tras cada accidente hay una realidad que muchos desconocen. Los costos de atención médica. Solo en 2015 el Seguro Social contabilizó gastos en motociclistas lesionados, equivalentes a más de 5 millones de dólares. Cifra que al cierre del presente año podría duplicar se advierte preocupado. El médico Elí Rosales. El 70% son pacientes con algún tipo de fractura de miembros superiores y miembros inferiores. O sea que la cantidad de cirugía de ortopedia o la cantidad de pacientes que tenemos que atender en esta especialidad va a un incremento exponencial. Traumas y fracturas, el estado de salud común en los motociclistas que logran salvarse, cuadro médico que significa hospitalización, atenciones que por día rondan hasta los 400 dólares. Pero si de incremento de gastos por estos accidentes hablamos no solo el IS pone el grito en el cielo, el presupuesto de instituciones de socorro también se ha visto afectado. Es un promedio de 50 dólares de gasto poniendo gasolina, tiempo y eso es en una forma bastante moderada, no porque nos dicen que eso podría costar hasta 200 dólares un traslado. Indudablemente algo se debe hacer para evitar que las estadísticas continúen incrementando, sostienen las autoridades de tránsito terrestre, teniendo en cuenta que en El Salvador existen, según el Registro Público de Vehículos, 184.760 motocicletas. No se descarta solicitar reformas de ley, entre ellas prohibir que más de una persona viaje en motocicleta. Nosotros la vemos positiva, porque eso daría lugar a menos fallecidos y menos lesionados. Ser motociclista es un tema de conciencia y sobre todo de responsabilidad. No basta portar un casco, guantes u otros implementos. La vida siempre correrá peligro si se maneja violando las leyes. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Preste atención a las siguientes cifras. Este año se reportan 738 accidentes de motociclistas, es decir, seis percances diarios. Es alarmante. Durante los cuales han fallecido 84 conductores.